Otro detalle curioso de este carro Otra vez empezamos El super subo Otro detalle curioso que vemos también aquí mi querido Tocayo No mames échale Échale una chela a ver si corre tu chingadera Bienvenidos a otro capítulo de Testers El canal más del carajo de autos En todo YouTube Bueno, tengo el honor de presentarles otra vez aquí a mi Tocayo Alan, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, de vuelta una vez más Pues bueno, ahora tenemos el Audi A1 Para probarlo Es este, el 1.4 Turbo Que bueno, este motor les ha funcionado mucho a Audi Lo metieron en el A3 Lo metieron incluso hasta en la Q3 Ahorita trae también el motor 1.4 Trae de 125 caballos de agencia Sin embargo, este en especial trae una Repro Que le dio los 175 caballos Nos dice el dueño que jala bonito Le metieron también a este los rines Una si le quedan muy bien Es un diseño digamos compacto Pero bueno Deportivo es el mismo motor que comparte León Exactamente Exactamente También lo comparten algunos modelos Exactamente Entonces pues si es Nada más que el León trae un poquito más de estabilidad Este como es un poco más chiquito Pues bueno Pero bueno, el que sea más chiquito Va a que es más ligero Se mueve mejor en la dinámica Entonces tiene sus pros y sus contras Así es Pero bueno, lo que podemos notar también Es que tiene este difusorcito Que lo hace ver un poco más deportivo Se ve muy bien Perdón, este Tocayo Que es el que El que venía en el paquete Slime ¿No? Sí, sí Pero creo que acá El chico nada más le puso Este de Slime Y le puso un vinil Algo que nos comenta el dueño Es que al hacerle esta reprogramación En la instalación del downpipe Por el incremento de potencia Que adquirió el vehículo Entonces los frenos ya no son tan eficientes Como en un inicio Entonces bueno Como recomendación Si le van a meter chochos a su carro Entonces súper importante Es importante la potencia Pero también es importante la seguridad Entonces yo les recomendaría Ponerles frenos Este Unos discos más grandes Y a lo mejor no sé Calipers de dos o de cuatro pistones Para que tengas con que pararlo ¿No? Otra cosa también Que podemos notar de aquí atrás Pues bueno Es este La cola de pato El alerón Que trae los dos tubitos muy bonitos Ah si es cierto Esos este Ah nada más trae los dos Yo pensaba que traía de cada lado No, no, no Creo que ni el S1 Trae los cuatro Pero bueno Algo Un dato más que tenemos Es que este vehículo Comparte la plataforma Con el Ibiza Y con el Polo Nada más que no monta El 1.4 turbo Como este modelo Pero ya sabes Comparte la Volkswagen Lo que es Audi Lo que sea Pues bueno Es lo mismo Y muchos de ellos Comparten muchas plataformas Y Skoda Que no ha llegado aquí a México Exactamente Bueno También nos gustan Las calaveras Que se ven muy modernas Ya con la nueva línea De Audi Se ven muy bien Y bueno Pues es un Es como algo Un trasero algo reducido Pero muy bonito Pero muy bonito Muy atractivo Me encanta Por ejemplo Que aquí en el Poste C Ajá No es tan No está tan cortado Este Como en la mayoría de hatchback Porque a mí los hatchback No me gustan Ajá Pero este Como que está un poco más alargado Más este Más estilizado Más estilizado Acaba más en diagonal Sí Lo hace verse como un poco más alargadito Sí, exacto Como en una caja de zapatos Muy del estilo del A3 Correcto Muy bien Vamos a abrir aquí la cajuela Como verán Pues bueno No gozamos de una cajuela Bastante amplia Es este Nada amplia Nada amplia Nada te cabe la maleta del gym La maleta del trabajo Y la chamarrita La chamarra y la lonchera Sí, la lonchera Pero bueno Aquí yo creo que una A lo mucho Una maleta de viaje Y párale de contar Aunque si vienes con Si vienen dos personas Pues bueno Puedes poner la otra maleta A lo mejor en la parte Del asiento trasero Y venir ya Los dos personas Y irse de viaje Pero realmente Es un carro Para soltero ¿No? Para soltero Para que apenas Te acabas de De echar la soga al cuello Y nada más Están tu Tu brujera y tú ¿No? Exactamente Hablaron de burjera Y no mames Me acabo de acordar Este También lo que me gusta Es que ya están Incorporando mucho Lo del led ¿No? Sí Sí el led Bueno ya sabes Que es una tecnología Que ahorita los carros Se están metiendo mucho Porque es Como la nueva Tendencia La nueva tendencia ¿No? Otro detalle También que podemos Apreciar aquí Que es un detalle Bastante curioso Es que aún Con la Con la Cajuela abierta Este pequeño Esto sigue siendo Una calavera Tiene las direccionales Las intermitentes Y puede funcionar Como hasta Yo digo que para Cuando hay un accidente ¿No? Y estás parado En el En alguna avenida importante Levantas la cajuela Y bueno Sigues teniendo aquí O la mudanza ¿No? Sí lo que estás parado Para que se vea Para que no te paren Ajá La mudanza Ya te vas Te vas la mudanza Con tu Cajuela abierta Puedes meter un poco más Y ya no hay No hay de que la policía Te diga de que Las intermitentes O las direccionales No sé Es un detalle Curioso ¿No? Muy bien Pues ahora Vamos a ver aquí El motorcito Bueno es el 1.4 turbo Este T FSI Que como decíamos De stock Tiene 125 caballos Este Da por ahí De los 200 newton Metro de torque Ajá Y este Y bueno En el 2010 Pues Este Fue premiado Como el Mejor motor del mundo Por la eficiencia Por la eficiencia De este motor Sí Realmente Sí es un motor Muy eficiente Trae tecnología Que Que le han intentado Igualar a Audi Y hasta la fecha No puede Y es tecnología Que metió Desde el 2011 ¿No? Desde el 2010 Entonces la verdad Sí es Es un Es un motor Muy bueno Digo Se ve un poco Grande Para lo chiquito Que es Vemos bien El turbo Vemos bien El filtro de aire Todo lo demás Son tapas El que tenemos Aquí es el que trae La transmisión DSG Si mal no me equivoco Lo que nos decía También el dueño Es que la versión DSG Que la caja No le gusta mucho Porque a veces En los topes O en las cuestiones Así le patea mucho La caja cambia muy rápido De la primera a la segunda Y le avienta El patadón La patada de burro Como le dice Pero muy bien Sí vemos que es un Es un motor práctico Un motor chiquito Que sí tiene potencia 175 caballos Para un motorcito así Se me hace bastante bien Y aún así Aún así De stock Los 125 Está cómodo La inyección directa Y bueno Hay unos que tienen Carburador No manches ¿Cómo se llama esa madre? Hay unos que tienen Bueno El Twin Charger Que es el Que le dicen Biturbo Pero no es Biturbo Si no es un Twin Charger Este Que ese todavía Era el que le traía El Boca Negra O el FR anterior Antes de que le metieran El 1.6 Este Pero ese no mames Dicen que sí Era una Pero grosería Y bueno También va a entrar Un motor 1.5 Sin embargo Ese todavía no No lo vemos por acá Pero ya está próximo Y los interiores Están bastante bien Están bien coquetos La verdad Que sí están muy bien Todo lo tienes bien acomodado Los Desde los detalles Del aire acondicionado El audio Ok Los detalles De aquí Los controles Del aire acondicionado Pero si el estero Se lo veo aquí Como medio simplón Es que bueno Tienes la pantalla Que es el importante Pero si está Como que algo simplón Para Esa es la 1 Es la versión Más Digamos barata De Audi Y no es un audio Muy Pero como lo vemos Es práctico Lo que sí está Poca madre Es el clúster Velo Se ve bien deportivo Se ve así como Lo traían al principio Los R8 Sí Andale Muy bien Bueno también tenemos Este El paddle chip Para los más entusiastos De la velocidad Nada más que sí Lo siento como que Muy endebles O sea Nada más le picas Tanto con el dedo Y ya cambio Entonces si te emocionas Si te emocionas Yo creo que sí Los vas a romper Porque se sienten Muy muy delicados Pero pues En AliExpress Venden las paletitas De cambio Creo 200 Se las pegas ahí Y ya las tienes gigantes También otra cosa Que me gusta Es la palanca O sea Se ve muy bien Lo que sí le falta Es un panorámico ¿No? Sí podría ser Pero bueno Esta es la versión cool O sea Es la versión del medio Entonces pues bueno No gozamos Pero una cista cool Una cista cool La verdad Pero ¿Sabes qué güey? Que yo sí Lo siento bien claustrofóbico Está bien chiquito Ya me estoy Sintiendo encerrado Ya me estoy sintiendo encerrado Y los asientos Eso sí Los asientos Se ven como De un Ibiza Güey Un polo Sí Los asientos Sí son Son austerones Son de tela El diseño No es No es muy Ni deportivo Ni elegante Ni nada de eso Es un diseño Sencillo Sí Yo los vería En algún Ibiza A lo mejor En algún polo Pero bueno Pero nada más Que los hicieron Como un poquito más De cubo ¿No? Porque es como Que te abrazan Como que te abrazan Un poco más Y sobre todo Bueno El posabrazos Que no lo vemos En otros carros ¿No? Ajá Pero Si hubiera sido Por lo menos aquí De vinilo O de piel O algo así Ajá Es la miltela Porrado de tela Pero bueno Aquí realmente Si estamos Este carro Cuando salió Estaba costando Como 320 mil pesos Es un 2017 Pues eso Que no era caro ¿No? Para hacer Adobe Pero Es que está Más enfocado También al diario ¿No? Al uso Exactamente Está más enfocado Como A la friga diaria Bueno güey Pero por 320 mil En el 2017 Te armabas El polo GTI O te armas Una camioneta ¿No? Ah y también Lo que veo Que ya tiene Su botón de El botón de encendido Sí Este botón de encendido Ya lo teníamos Desde el del 2010 Y también Los pedales Están Los pedales También me gustaron Están muy deportivos El acelerador No está pegado al piso No es empotado al piso ¿No? No Bien normal Ajá ¿Y qué crees Que acá atrás Güey No es para tres personas A huevos Y es para dos Porque tengo una división Aquí Sí El portavoz Alguien que vaya aquí Este va a llegar Con el culo hecho Mierda Yo creo que es más Nada más una persona Aquí de hecho Lo que nos comentaba Igual el dueño Es que luego Él tiene una niña Pequeña Y luego se dormía aquí No podía dormirse bien Porque está Esa cosa de plástico Ahí Entonces pues sí Vemos que tiene Los Tiene bastantes airbags Tiene aquí las cortinillas Tiene para aquí El copiloto El piloto Atrás no alcanzo a ver Si tiene de ese lado Creo que no ¿Verdad? No Ya ahora sí que un carro Así Este así de pequeño Y con tantas bolsas de aire Ya está muy bien ¿No? Tiene bastante seguridad También lo que comentaban Hace rato El uso de LED En todo el carro ¿No? Ya mira Ya tiene LED en todo Exactamente Y el ¿Sabes qué también? La El control de tracción Le puedes apagar El control de tracción Para irte más divertido Y aquí hasta atrás Tienes tu Tu toma de corriente Tu toma de corriente No Mira nada más Así es Pero mira Todavía trae encendedor De cigarros Todavía trae encendedor Ajá Y hasta cenicero Ah y también Sabes que Hay un dato muy cagado Que el estéreo No tiene auxiliar Ni USB ¿Verdad? No USB sí Pero nada más Es memoria Es de ¿Lo trae acá no? No güey No no trae Aquí nos comenta Nuestro amigo Que tiene dos Modos de manejo Un drive y un sport Vamos a empezar En un drive Para Solamente tienes que pisar El freno Le pisas el Le pones el botoncito Oye el audio está muy bien El audio El audio ¿Las bocinas? Está en dos ¿Cuántas bocinas trae? Como ocho Como ocho ¿Sabes qué? Bájale al estilo Eso lo hace que es completamente una jotería eso ¿Eh? ¿Qué? Lo del freno de mano Como botón Y luego se acciona Luego se quita Y se rompen La cosa curiosa también de este carro Es que cuando está parado Se pone en stand-by Que el motor Bueno Se queda como apagado Y hay otros carros que tienen ese stand-by Y se jalonea Se patea Y este carro nada más le pisas tantito Y se prende sin broncas Y jala muy, muy suavemente Me gusta la respuesta también que tienes A ver písale un poquito Nos decían que el turbo está entrando a las mil ochocientas Ahorita vamos a ver bien cuántas entra el turbo Que sienten más o menos como las revoluciones Oye pero si se siente muy bien Por ejemplo yo me he llegado a subir a Passats A Jettas 1.8 turbo Y no se siente pero ni madres Y este Si se siente el punch Cierto que este es uno de los mejores motores que ha sacado Volkswagen El 1.8 como que no era muy bueno Y no te da un putazo O sea esta Va de constante Parejo Y sabes que otra cosa Que cuando le empiezas a cambiar los cambios con la paleta Se cambia manual Automáticamente Y ahorita estamos en tercera Vamos a bajar aquí Esta tercera para la bajadita Entonces muy bien Si las paletas como dices Si se sienten algo en debles Pero creo que están bien Nada más para darle el toquecito Y vamos Y así estaría bien cuando hay unas un poquito más largas Si el 1.8 turbo De por ejemplo Vittle Del Vittle No está tan No tiene tanta respuesta Ay me encanta el sonido del escape Si se escucha muy bien Que como este carro trae downpipe Eso es lo que le da Eso le da ese rugidito Pero así no Está en el ruido exacto O sea no está tan escandaloso Nada más apenas el rugidito Sí nada más escandaloso Pero si se siente placentero Ajá Exacto es la palabra Placentero Entonces quisiera aquí bajarle otra vez a Acción primera Para que no se me regrese otra vez a primera Quisiera bajarlo otra vez a drive O sea si no fuera por los asientos Realmente si te sientes en un carro completamente premium Sí Como debe de ser Sí es el único detalle que veo que comparte como con el Ibiza Porque todo lo demás Este es un carro completamente diferente Estaba chulada eh Sí la verdad es que se escucha muy bien Y a pesar de ser un carro chiquito yo voy a toda madre Y eso que aquí en el señor ingeniero es un Es hasta alto Está en el monte Y es un carro pequeño Y ve Muy bien Y está pachoncito Aunque siento que si tuviera transmisión manual sería mucho mejor Y sí la hay Creo que en la versión cool Sí Sí la trae No estoy seguro Es mi teléfono En el tubio no sé A la madre Sí No mames Muy bien en la subida responde bien No mames Súper bien no Acabamos de ver La verdad es que Tuve que decirle a ver tranquilo 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 Tuviste que tranquilizarlo No mames Es que luego luego Sí Luego luego disfruta Sí Wow 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 caballo Es una sensación tan Sí Tan placentera Pero pues para tu bolsillo no tanto Cada vez que hace eso Gasta más gasolina No Lo que nos comentaban Acá es que Que sí Cuando le pisas Pues sí claro Gasta mucha Mucha gasolina Pero realmente Si te la llevas más o menos También Ahí voy Pero también es dócil O sea Ya que una vez que lo logras Lo más Es dócil Por lo menos Lo traigo en drag Ajá Y ya no se Se siente como Si no Lo agarre Que órale Sí o sea Tiene Tiene esos dos modos O sea El modo para la ciudad Normal Para llevarte la relax Que te dure todo el tanque Y el modo para cuando voy Tarde al trabajo Y me voy en chinga Mira Esta subida Y le cuesta No No Viste ahorita No manches Sí Íbamos de subida Y salió como pedo Muy bien Como pedo de pedo No manches Una verdadera belleza Incluso también el cielo Aunque no vemos La ventana El techo panorámico O el quemacocos Ahora si está bien ¿No? Pues creo que la sensación De diversión que te da Es lo que lo vale Ajá En el 2008 2018 Fue que ya sacaron Una versión también 1.8 En el Audi A1 En el Sportback Ajá Y ese yo creo que Si ha de tener una respuesta Muy cabrón Sí En el 2008 Todo si ha de estar Acá hasta me sentía Como en un videojuego Rápido 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 Sí Andale Hace casi Casi los cambios Como de moto ¿No? Sí Es que sí Esa cajita Es esta No mames Esta chula Caja DSG Bueno aquí se llama Estronic ¿No? No Pero es la DSG Muy bien Vamos a bajarnos Pues así ves Así es Vemos que sí es Es un carro muy bueno ¿Cómo ve usted Tocayo? No la es así Sí es Es un carro bueno Recomendable Trae un motor pequeño Pero muy Una respuesta Muy buena Yo Este hace tiempo Tuve un Cirrus Y yo sentía que era O sea Daba un Putasísimo Bien cabrón Este A la hora de pisarle Con el turbo Pero no manches Este se lo lleva Pero en putiza No mames Sí la verdad es que sí Sí tiene muy buena respuesta Ahorita Ibas pegado al asiento ¿No? Sí venía Y eso que era de subida ¿No? Sí no Una chingonería de carro La verdad Muy bien Pues bueno Entonces Eso es todo Esa es la reseña De este Muy bonito Cohete de bolsillo Y bueno El precio más o menos Este estimado El precio El 2017 Ahorita está como en 230 más o menos Uno en buenas condiciones Encontrando uno muy bien Cuidado La versión cool ¿En qué año más o menos? 2017 ¿2017? Diego está súper bien ¿No? Por ejemplo Es lo para que te alcanza Como para un cabalier de agencia Pero pues no mames De traer el cabalier A traer un a uno Un a uno Pues está Exactamente Es súper bien Si lo puedes ser mi nuevo Igual pues a lo mejor Este Sí claro No puedes tener en pagos ¿No? Ajá Exactamente Pues muy bien La verdad sí Lo único malo es que Esto sí ya pagan tenencia Sí esto sí paga tenencia Porque ya es una Es arriba de los 300 ¿No? Ah Arriba de los 300 De 320 De 320 más o menos Es el único problema Ya nada más le sacas Plaquitas de Morelos Y vámonos Ey Muy bien Confiable Exactamente Bueno esto fue todo Síganos en Instagram Facebook Y bueno hasta la próxima Y ya saben Por favor no No pierdan la bonita costumbre De mentarnos la madre En los comentarios Muchas gracias Saludo